Bueno, nosotros pusimos aquí el proyecto de ley de extranjería y el proyecto de ley de migración y tal como lo decimos, porque de verdad, de verdad, señores, yo sé que hay gente fijándose los números y que sí, quién ve más, quién ve menos, pero yo cada vez, ustedes lo podrán ver, yo cada vez veo, me sorprendo más de la respuesta que dan directa en el sistema de adoctrinamiento del Partido Comunista de Cuba con su medio de comunicación a las denuncias y a las explicaciones que damos en este canal. Saca respondiendo que parece que es, denunciamos, responden, denunciamos tal cosa, responden tal cosa. Y miren aquí la respuesta de la tiranía a la denuncia de lo que viene con esta ley que ellos le llaman, proyecto de ley, pero nosotros sabemos que es avisando lo que viene porque en Cuba no se discute nada que se decide en el buro político y en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y miren el video, miren el video como lo empezaron, como ya vinieron a dar respuesta a lo que nosotros denunciamos aquí. En ese enfrente se decidió, o sea, definir estos términos y condiciones en el reglamento de la ley que está en proceso de elaboración y que en su momento también se le darán a conocer a la población. La introducción de este principio reporta beneficios o ventajas tanto para los ciudadanos como para el país. Entre ellos pudiéramos citar, por ejemplo, que se garantiza la objetividad que aporte el Ministerio del Interior al país a los efectos de determinar las personas que residen en Cuba y en el exterior para los cálculos, evaluaciones, ordenamientos que correspondan. También permite al Ministerio del Interior certificar con certeza a los efectos jurídicos que correspondan los ciudadanos cubanos que residen en el territorio nacional y los que residen en el exterior. Usted va a ser o que reside en Cuba, o que reside en el exterior, inversor o que no es ciudadano cubano. Recuerden eso lo pusimos aquí, lo dimos en la ley. Ya te están diciendo que quien decide esos estatus es el minín. Imagínense ustedes, no eres ni tú. Es el minín, el Ministerio del Interior el que va a decidir qué estatus tú tienes. No, tú tienes casa aquí, tú eres familia de fulano, tú eres chivatón, tú importas, tú eres mula, tú vas y vienes, pero yo te voy a contar que tú vienes 12 veces al año y te vienes una semana. Una semana por 12, ya tantos meses, está bien, tú resides aquí porque eres chiva. Es así, es lo que te está diciendo este hombre. Él te está diciendo que ellos como minín son los que van a decir por periodo de permanencia o por pruebas materiales, van a decidir cuál es tu estatus. Y recuerden los cuatro que dice la ley. Ya aquí te están diciendo que el minín decide. O sea, ya yo soy extranjero por resolución del minín. Ya yo no soy cubano según ellos. Sigue ahí, Jorge. Implementa la cantidad de ciudadanos cubanos que obtuvieron la residencia en el territorio nacional, conocida como repatriación, y continúan residiendo en el exterior. Esa es una información que se reduce porque va a ser más objetiva. Los que se repatriaron para conseguir la casita, el carrito, para entrar sin pedir permiso, para no renovar el pasaporte, para no sé qué. Ahí te está diciendo que el minín, que el minín es que va a decidir si usted mantiene ese estatus o tú no, mi hermano, como que repatriado si tú vienes dos días al año. O como que repatriado si tú no eres chiva. Bueno, el minín ahora va a decidir de los repatriados cuáles mantienen el estatus o no. Oigan qué, oigan qué, qué justicia, qué justas son las leyes de la tiranía. Sigue ahí, Jorge. A sentido jurídico, de considerar que mantienen el domicilio en Cuba, los ciudadanos cubanos que ostentan la condición de residentes en el exterior. El conocido como antiguo pre, que realmente no viven, no están en el país y se consideran en estos momentos residentes en Cuba. Se casaste con el Yuma para no tener que salir, eso hay mucho en Europa. Para no tener que salir definitivo porque ibas a salir con tus hijos, ahí está. Ahora, el minín va a decidir si ese pre, no, ya, eso está obsoleto. Usted no viene a Cuba hace 100 años. No, 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 píjese eso, usted no es ningún pre. Usted, ahora nosotros decidimos. Si la casa tuya me gusta, usted es extranjero ahora, te la voy a quitar. Ah, no, pero tú no vienes nunca, pero cuando te escribimos tú chivateas o cuando la embajada hace una reunión, tú vas y dice ahí, viva Díaz Canel. No, quédate ahí también, no hay problema, te dejo con el pre. Ahora es la lengua la que te da el estatus. Para eso necesitan a los chivas, para que se mantengan afuera buscando información y creando situaciones o diciendo que fuera de Cuba pueden vivir los cubanos y que no hay problema para que entren, porque ellos tienen que hacer sus reuniones la nación y la emigración y tienen que recibir a todos esos chivas que viven fuera. Bueno, pues ahí te lo está diciendo. Eso no es a lo loco ni por decisión propia. La ley puede decir eso. La norma dice eso, pero el procedimiento lo impone el Minin. Es lo que te está diciendo este señor, bastante deteriorado. Así están las fronteras en Cuba. Así está la emigración y las fronteras en Cuba. Miren esto. Miren cómo está este señor. Así está. De fuerte, de vigoroso, de rosadito, de velludo. El sistema de control fronterizo de la tiranía. Sigue el video, George. Permite también al Ministerio del Interior acreditar la condición de residentes de los extranjeros y los ciudadanos cubanos para determinar las obligaciones fiscales. ¡Ey, ey, 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 espérate! Se crean también las condiciones. Espérate ahí. ¡Ay, mi madre! Los extranjeros le van para arriba ahora a la UNAH. No, espérate, el Minin también va a decidir. Es que, oye, es copia y pega. Recuerdan que todo esto lo alertamos cuando dijimos la ley a toda esta caja de Pandora que se abría, ¿eh? Las jurídicas necesarias para la determinación de requisitos de residencia en los expedientes de solicitud de ciudadanía cubana por nacimiento a partir de que entre en vigor la ley de ciudadanía, que es un tercer proyecto de ley en lo que estamos trabajando y que, bueno, también aspiramos a que junto con la ley de inmigración y la extranjería también se pueda aprobar en el mes de julio con la Asamblea Nacional. ¡Párate ahí! ¡Viene la otra ley, la de ciudadanía! Ahí es donde ya me quitan. Ni nací en el cerro, ni soy nacido en el Pilar y criado en Caraguay. Todo eso se va a borrar con una ley. Dicen ellos, dicen ellos. Hasta que un día aparezca Manolo en el cerro y diga, mira, aquí nací yo y esta es mi tierra y esta es mi calle Esteve y aquí jugué bola y esto, 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 esta es mi raíz. ¿Cómo me la va a quitar un tirano? Eso no existe. Eso no existe. Bueno, pero van a sacar una ley, la ley de ciudadanía. Y bueno, veremos entonces lo que ellos determinan, quiénes son ciudadanos y quiénes no. ¿Cuántos de nosotros estaremos en eso, en esas determinaciones? Yo, gracias a la República Dominicana, mi segundo país, no necesito el pasaporte cubano para viajar. Nací cubano por voluntad divina y me voy a morir cubano por voluntad propia. Y eso no lo decide ni este desencajado, ni el viejo que se está muriendo, ni el tirano de turno. Eso lo decidió Dios, que esa es mi tierra. Y como es mi tierra, ahí voy a decidir yo morir. Y fíjense qué fácil, por decisión propia y por respeto a la decisión divina, a tú si te dejas amedrentar con esto, ¿eh? Sigue ahí, George, sigue el video. Y ha llegado el momento, por supuesto, de buscar fórmulas que permitan acercarnos con certeza a determinar dónde residen los cubanos. Es por eso que a partir de la regulación, de la nueva regulación que se propone, de la residencia efectiva que ha explicado el compañero coronel Roberto, pues los 24 meses dejan de tener vigencia, se derogan por esta nueva ley y a partir de este momento pues regirá entonces el principio de residencia efectiva ya convertido en norma jurídica en la nueva ley que se propone. Ellos cambiaron a 24 meses sencillamente porque empezó a demorarse más. quitan la ley pie seco, pie mojado. En 2019, cuando salió Obama, quitan la ley pie seco, pie mojado y ahí tú tienes que esperar un año y un día para hacerte residente. Cuando tú tienes que esperar un año y un día y para aplicar, para después entonces esperar el proceso de migración, ellos te daban un año para estar fuera y reconocerte que tú estabas residiendo en Cuba pero viajando, estabas de viaje, podías estar hasta 11 meses afuera. Entonces tú ahora, no, espérate, vamos a darle dos años para que le dé tiempo a que ellos esperen el año y un día, apliquen y tengan la residencia y regresen porque todos estos son gente que lo que van allá a buscar residencia para ir y venir y nos conviene porque traen maletas, porque traen paquetes, porque traen dólares, porque nos traen los dólares, porque nos atienden los negocios allá. Entonces como le convenía, sin ninguna ley ni nada, eso fue una resolución de migración. No, ya no es al año, ahora es a los dos años. Ya puede estar 24 meses. Antes eran 12 meses, ahora 24 meses. Y eso lo empezaron a decir en todos los consulados y lo empezaron a decir en toda la oficina de migración. Entonces ya la gente esperó dos años porque ya le da tiempo y eso le convenía. Ahora según él, eso, bueno, se ha distorsionado, ahora la gente vive más afuera que adentro. Recuerdan que pusimos en el video, por eso yo digo que es una respuesta directa. En el video pusimos de la denuncia de lo que estaban poniendo, lo que estaban haciendo con esta ley, dijimos clarito que esto era ponte donde te veas, te tengo que clasificar donde estás metido. Y lo dice, va a seguir siendo el mismo carnero, te me va por aquí, te cojo por acá, te me escapa por acá y te cojo por aquí. Viajaste de turismo y regresaste, ¿en qué tú andas? Necesito exactamente en qué tú andas. Eso es lo que dice la ley. Lo dice literalmente este teniente coronel, lo dice, se necesita saber qué estatus tiene cada cubano. Lo dice, o sea, la ley es para controlar qué artículo de la constitución de voluntad propia a cambio de domicilio. Son mentiras, lo saben ellos. Ellos quieren saber dónde está cada cual para ubicarlo, clasificarlo, vigilarlo, controlarlo, reprimirlo, acusarlo, perseguirlo, que esa es la naturaleza de la tiranía. De marzo del 2018 hasta el presente ya tenemos más de cinco años de moratoria en que ningún cubano ha sido declarado emigrado por esa razón. Entonces, a partir de que entre en vigor la nueva ley, pues la propia ley establece un término de que a partir de su aprobación contarán 180 días para que entre en vigor tiempo que los cubanos tomarán para decidir si regresan al país y se someten a partir de ese momento a las nuevas regulaciones que la ley tiene sobre la residencia efectiva o permanecen en el exterior. En el supuesto que permanecieran en el exterior y no regresaran al país, entonces serían residentes en el exterior como establece la nueva ley. Bueno, pues ahí lo tienes. Ya te puse la ley, ya te la explicó milanés, ya te la ratifique yo y ahora tienes seis meses para decidir porque así son los comunistas que todavía la ley no está pero cuando salga la ley que va a salir en julio pues está aprobado, usted va a tener seis meses para fin de año tú vas a hacer lo que tú decidas si tú cumples esa ley. Si regresaste para Cuba corriendo y trataste de aplicar por la residencia efectiva que esperar ahí el tiempo que digan ellos si empezaste a chivatear si te debaste bien con la SDR si el Minin cree que eres bueno pues te dejarán si no quedaste afuera ya serás residente en el exterior o cuando salga la ciudadanía pues ya no serás ni cubano eso es lo que te está diciendo te pongo la ley se va a publicar y después vas a tener un plazo de 180 días para decidir y claro que las leyes tienen plazo para hacerse efectivo claro y eso es una práctica jurídica internacional no cubana pero también cuando tiene que ver con tu derecho de ser residente o no o sea en qué país del mundo a usted le dicen si es residente o no usted es cubano qué cosa es eso de residente usted es cubano no yo vivo fuera yo vivo dentro pero usted es cubano usted vota usted puede tener propiedad usted puede tener negocio usted puede entrar y salir del país cuantas veces quiera eso es un derecho el derecho a la libertad de movimiento y no es un derecho humano de la ONU no no es un derecho natural Dios que lo dice en Génesis todo esto lo cree para ti domínalo disfrútalo ya claro ya después los gobiernos los estados empezaron a poner fronteras regiones para controlar y para cobrar impuestos para meterse ese sentimiento nacionalista todo esto es tuyo pero págame págame yo te cuido nadie entra pero págame págame claro todo eso vino después con los estados con la represión del hombre al hombre pero esta gente ya van a la máxima expresión ellos deciden si tú eres residente o no tú te vas a coger a la ley vas a regresar porque a los seis meses tú tienes que verlo tú tienes que verlo y tienes que sentarte con tu familia y tienes que tomar tu decisión ellos están apostando al cubano que se doblega sumiso que tiene interés que te va a atar a Cuba una casa una casa que no es tuya ni va a ser tuya nunca primero porque lo más probable que haya sido de otro y se la hayan robado muy pocos propietarios originales de casa quedan en Cuba poquísimo eso es lo primero lo segundo a qué te estás aferrando a Cuba un carro un carro que pagaste más del mercado normal del mundo y que no hay pieza que te lo van a quitar que si lo chocas no tienes que arreglarlo que tienes que vivir sufriendo por tener un carro que te ata por qué regresar a darle dinero por qué por qué qué hiciste un carro todo todo la